Hola que tal gente, estamos en un nuevo video del cual les traigo un nuevo método de como ser inmortal Y bueno gente, primero que nada tenemos que tener un garaje de dos plazas y una BMX Comenzamos con el tutorial de este truco Una vez estando dentro del garaje vamos a sacar un auto o una moto Que importa si sacamos la moto porque el truco va a funcionar a la perfección Aquí vamos a sacar el carro, apago el Rayon Tokyo, sacamos el carro aquí Y bueno una vez estando aquí afuera vamos a acelerar el carro y volverlo a meter nuevamente Lo volvemos a meter aquí, como pueden ver Y bueno una vez estando dentro del garaje vamos a irnos a la BMX que está allá en la skin Aquí nos vamos a la BMX y vamos a comenzar a apretar R1 Pero vamos a irnos atrás del carro a caernos Vamos a caernos aquí, como logran ver Aquí me cae una primera pero no se bugea el personaje Luego hacer la segunda pero tampoco no se bugea el personaje Y bueno en la tercera ya la vencida La cual que les voy a poner la cámara normal para que logren ver como se cae el personaje Y se bugea Aquí logro ponerle las cámaras normal Y vamos a ver como se cae el personaje para que vea como se bugea Y comienza a rebotar por todos lados Y bueno gente vamos a ver que vamos a caer desde el cielo Aquí estamos cayendo desde el cielo Si caemos desde el cielo es que el truco salió a la perfección O reaparecemos en otro lugar Y bueno para decirles que este personaje es nuevo La cual no tengo bazooka ni C4 Ni granadas, nada de eso verdad Y bueno gente para decirles que este truco no lo usen en partidas públicas Ya que te pueden denunciar y banear Y bueno gente de la cual que tengo que explotear los carros con escopetazos Que es más rápido Aquí voy a estallar este carro Y bueno gente espero que te haya gustado este truco Si te gustó dale like Suscríbete que ayudas mucho al canal Y bueno gente te dejo con el video Adiós Y bueno gente te dejo con el video Y bueno gente te dejo con el video Gracias por ver el video.